Hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo una nueva guía del Geta Online Es algo que me preguntáis mucho por los Ors y os lo voy a resumir de forma muy rápida Y es como teletransportarse en el Geta Online Antes de comenzar, como siempre os recuerdo que si os gusta el contenido y sobre todo os ayudan estas guías Dejéis ahí un buen pedazo de like y como no, suscribiros también Dicho una vez esto, os lo voy a explicar de forma muy rápida en este vídeo Que tenemos que hacer para teletransportarnos allá donde nosotros queramos en Geta Online Por lo primero de todo, nos venimos por aquí al menú de jugador y vamos a bajar Vamos a bajar y vamos a seleccionar preferencias y aquí nos va a aparecer ya el reaparecer Podemos reaparecer en aquellos sitios o bien en la última ubicación, una posición aleatoria O lo que es lo suyo, pillar uno de los sitios que tenemos Ven un apartamento, ven cualquier tipo de negocio ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos en la tienda Frikis Nos venimos por acá, le cambiamos mismamente al club de coches Y una vez hacemos esto, nos venimos para atrás Le damos al Start, le damos por aquí y bajamos hasta aquí abajo Aquí nos aparecerá el buscar nueva sesión Vamos a darle y ya reapareceremos en el nuevo lugar Bien chavales, en cuanto cambiamos de sesión Ya vemos que reaparecemos en el sitio que nosotros queramos Es tan fácil y tan rápido como eso Ir al menú de jugador, reaparecer y luego cambiar la sesión Y así ya pues os ahorraréis muchos viajes Sobre todo si tienes que ir al desierto y demás Por mí esto ha sido todo y por mi parte es un placer Nos vemos, nos hablamos, chao